La próxima presentación la va a realizar Rodrigo Zambrana. Rodrigo ya es conocido por todos ustedes, pues es parte del staff del ACNIC desde hace más de tres años como analista de recursos. Y en este contexto va a presentarnos el último tema del día, que es cómo solicitar direcciones IPB-6. Para mí esta es una manera muy particular de cerrar el círculo de información que hemos abierto en esta iniciativa por el Día Mundial IPB-6, que celebran esta semana. Así que si estás listo, Rodrigo, adelante. Bien, perfecto. La idea es contarles brevemente cómo llevar a cabo el proceso de solicitud de recursos. Entonces, primero que nada vamos a por el primer paso, que es registrar el usuario para poder acceder a nuestro sistema. No sé si todos tienen usuarios, pero bueno, la idea es esta, crear el usuario, una vez que ya lo tienen, en esta pantalla lo pueden obtener, como ven ahí. Una vez que ya crean el usuario, bueno, van a recibir una confirmación vía mail para poder confirmar ese registro y luego ya tendrán acceso al sistema. Bien, esta es la pantalla inicial del sistema de solicitudes. Con el usuario que obtuvieron en el paso anterior, acceden con el usuario y la clave, y le va a mostrar en sí dos formas de registrar la organización. Una es seleccionando el desplegable, bien, este desplegable que ven acá, o si no, también tienen la opción de registrar desde cero la organización que sería desde este menú. Bien, esas serían las dos formas básicas de acceder al formulario de solicitud de recursos. Una vez seleccionada la organización, ya sea por el método de registro o por el método de selección, lo que hacen es seleccionar en sí el formulario de solicitud de direcciones IPv6. En este caso, está seleccionado usuario final, pero está la opción también de, obviamente, ISPS. Entonces, acá ya pasamos al formulario, obviamente, donde le va a comenzar a solicitar toda la información necesaria para que nosotros podamos hacer el análisis una vez recibida la solicitud correctamente. Bien, en primer lugar, le va a tomar por defecto la información que ya tienen, bien, asociada a la organización, que son los datos del contacto, bien, los contactos ya sea de facturación, membresía, contacto técnico, y luego le va a comenzar a pedir ciertos datos que, si bien entendemos, la mayoría puede no tener específicamente ya planeados, por ejemplo, una fecha de despliegue, no todos tienen definido cuándo voy a comenzar a desplegar IPv6, porque, bueno, o lo estoy solicitando porque es un requisito para obtener direccionamiento IPv4, bien, o lo estoy solicitando para empezar a analizar un posible método de despliegue, y para eso, bueno, pueden poner una fecha estimada, no hay ningún problema con eso, no es que se va a hacer un control posterior de si en la fecha que pusieron en ese formulario es correcta o no, entonces no hay ningún problema con eso. Después, bueno, el plan de asignación de direcciones, la idea es que nos cuenten cómo van a distribuir esas direcciones, ya sea internamente o entre sus clientes, en un plazo de 3, 6 y 12 meses, y bueno, también si quieren generar un detalle mucho mayor para poder acceder también a un prefijo más grande, porque en realidad, por defecto, para usuarios finales, se le asigna un barra 48, y para ISP se le asigna un barra 32. Entonces, si ustedes en su plan de direccionamiento pueden justificar una asignación mucho mayor a esa, bueno, estará contemplado acá, tienen también la opción de información adicional, donde nos pueden contar también detalladamente cuál es la idea, de todas formas, una vez que nosotros recibimos esta información, recibimos este formulario, dentro de las 48 a 72 horas, vamos a hacer el primer contacto vía mail, solicitándole información adicional, esa información adicional se apunta también a esta que ya tenemos, y una vez que tenemos toda esa información, hacemos la aprobación correspondiente. Bien, a ver, entonces, como paso siguiente, bueno, esta va a ser la pantalla final, por decirlo de alguna forma, que van a recibir una vez que completen todo el formulario con la información necesaria. Requisitos para poder recibir una asignación, bueno, si ya tienen direcciones IPv4 asignadas, no van a tener ninguna otra limitante, no van a tener que enviar mucha información adicional, más que la que está en el formulario, porque como, bueno, forma de incentivar el despide de este protocolo, todas aquellas organizaciones que ya tienen direccionamiento IPv4, van a recibir también una asignación de direcciones IPv6. Entonces, para aquellas que vienen solamente a solicitar direcciones IPv6, van a tener que, en primer lugar, enviar todo este detalle, y adicionalmente enviar un acuerdo de servicios, o un contrato, a nuestras oficinas en Montevideo, bueno, se firma entre la CNIP, y la empresa solicitante. También ese sería como el paso que puede llevar un poco más de tiempo, porque el análisis en sí es bastante rápido. Y otro punto importante para comentarles es el tema de los costos. La asignación de un barra solamente de direcciones IPv6, en el caso de que sean un proveedor de servicios y solo quieren solicitar direcciones IPv6, el costo va a ser de 2.100 dólares, la asignación inicial, y luego, anualmente, van a pagar el mismo monto. ¿Bien? Pero, sí, asociado a esta solicitud de IPv6, también solicita un bloque IPv4, bueno, se unifica el costo como forma de, o sea, en sí, el costo de la asignación del bloque IPv6 estaría incluido dentro del costo de la asignación de IPv4, y serían solamente 1.000 dólares la asignación inicial y luego 1.000 dólares más la renovación anual como forma de mantener el uso, el derecho de uso de este recurso. Esta sería la información básica, uno de los puntos importantes que deberían tener en cuenta es que, para poder recibir una asignación de nuestra parte, van a tener que contar con algún certificado que nos permita comprobar que están legalmente establecidos en la región, emitidos por cualquier ente fiscal, donde digo, con el nombre de la empresa, el rubro en el que está inscrito, etcétera. Esos serían los dos puntos indispensables. Y, bueno, básicamente esta es la información sobre el proceso de solicitud de recursos, así que si hay alguna duda, alguna pregunta, obviamente estamos abiertos a escucharlas y a todas responderas.